Hola amigos de mi canal de cocina, nuevamente con ustedes hoy vamos a preparar un delicioso pastel de choclo y para ello necesitaremos los siguientes ingredientes necesitaremos choclo, ya lo hemos desgranado utilizaremos leche, utilizaremos una cebolla roja bien picadita, pasas negras, media pechuguita de pollo, cebolla blanca picada, la clara de un huevo, sal, ají amarillo, panca, orégano entero una cucharadita de ajo molido, mantequilla y dos cucharadas de azúcar lo siguiente que haremos es un aderezo para hacer el relleno de nuestro pastel vamos a poner un poco de aceite agregamos la cebolla roja picadita seguidamente vamos a poner el ajo vamos a freír muy bien nuestro aderezo vamos a añadir una cucharadita de ají amarillo, una cucharadita de ají panca pero para que hagan este ají panca que le decimos acá, el ají de color rojo ese ají es conocido como chile ancho en México pero lo tienen que hacer todo un proceso tienen que sacar las pepitas y luego remojarlo en agua tibia y seguidamente licuar y así les va a salir la pasta del ají panca que es conocido acá en el Perú le agregamos un poquito de sal como podrán ver el aderezo ya está completamente dorado agregamos el orégano fresco si no tuvieran orégano fresco pueden utilizar el orégano seco, no hay problema seguidamente vamos a agregar el pollo que está ya picadito vamos a dorar un poco vamos a quitar el tallito del orégano vamos a incorporar un chorrito de agua para que se termine de cocinar nuestro pollo lo siguiente que vamos a hacer es licuar el choclo vamos a poner un poquito de agua también para que se pueda licuar vamos a utilizar una olla o un sartén que tenga fondo vamos a freír la cebolla blanca en un poco de aceite vamos a freír la cebolla blanca en un poco de aceite también vamos a incorporar un poquito de ají amarillo ají amarillo en pasta y esto lo vamos a dorar una vez que tenemos dorado el aderezo vamos a agregarle el choclo que ya le hemos licuado en este lapso lo que vamos a hacer es bajar el fuego de la cocina y vamos a remover vamos a agregar las dos cucharadas de azúcar y vamos a seguir removiendo vamos a integrar todos los ingredientes seguidamente le vamos a agregar un chorro de leche evaporada y vamos a remover bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a vaciar la masa en esta fuente para luego llevarla al horno claro que debe estar previamente engrasado lo hemos engrasado con mantequilla vaciamos la mitad de la masa del choclo acá está nuestro aderezo para nuestro relleno vamos a agregarle las pasas ya tenemos el relleno listo ahora lo que vamos a hacer es agregar la otra parte que nos ha quedado del choclo vamos a ponerle unos trocitos de mantequilla encima de la masa para que le de un tono doradito y lo llevamos al horno aproximadamente por una hora y bien amigos como podrán ver ya nuestro pastel de choclo está listo le hemos dejado enfriar por un instante para poder desmoldarlo y ya está listo miren como nos ha quedado la masa se ve súper consistente y bien esto sería todo por hoy amigos espero que les haya gustado el video compartanlo y también suscríbanse a mi canal que es totalmente gratis y ahora a disfrutar nuestro pastel de choclo buen provecho está suavecito mmm está una delicia mmm delicioso amigos espero que lo preparen y conmigo será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!